Te voy a darte la oportunidad, te voy a darte tres intentos Ok De que tú logres, cogiendo tres balotas de esas, te de 30, sumándolo Pero si me da la cuenta O sea, sumándolo, sumándolo, coges tres, ahí hay tres espacios Tres espacios, exacto Bueno, tú coges tres Ok Que sumando te den 30 Me di 30 Tienes tres oportunidades Ok, tres oportunidades aquí y ahí ¿Cuál es el primero? Eh, 11 11, ajá, 11 Vamos, vamos sumando, vamos, vamos sumando 11, más qué, más cuál vas a meterle Más 15 Serían 26 26 26 Ajá, ¿cuál otra metes? 9 9 No, no, eso no Nada, nada, nada 26, 26 más 9 Más 9 son 34 34, se pasó La idea es que tienes que llegar a 30 A 30 A 30 Te voy a darte la otra oportunidad Ya, llevas una, llevas un intento Esto está raro, vale Porque si las matemáticas no fallan Papi, siempre, siempre se ha dicho que las matemáticas son exactas Exacto Quizás tú no eres el exacto, pero las matemáticas sí son exactas No, no, va Pero bueno, vea acá Segundo intento Vamos a ver, segundo intento O sea 13 13 Ajá, 13 13 más Más 7 son 20 Ajá Con yo el 13 y con yo el 7 Cállate No, no, no Pero espérate, pero me estás arreglando todo Pero hermano, ya dijiste aquí en cámara que el 3 y el 7 No, pero yo estoy diciendo el 13 y el 7 son 20 Pero si piste la oportunidad te queda una Va a practicar pulando aquí No, no, no Cuando cual sea Va a 13 3 y el 7 Ajá, ¿cuál es el otro número? 13, 7 serían, serían qué? 20 Y el 11 son 31 31 Se pasó Se ha pasado, se ha pasado Se queda el último intento Pero compa, usted tiene como una trampa aquí No, no, no Papi Para darme los 250 Papi, la matemática Es más Le voy a subir 50 mil pesos más Este es el último intento Logra para ver Tú puedes subirle hasta 2 millones Dale, suba, suba Dale otra vez O sea, mira Ojo, yo soy un verdugo ahí en la matemática Quizás lo fuiste Dale para ver ¿Cuánto número mete? ¿Cuál? 3 El 3 3 5 Serían 8 18 18 ¿Y mete cuál número? El 7 O sea No, no, espérate 3 Más 5 serían 8 18 15 15 Ah, el 15 Más 3 18 18 18 Y 9 18 20 No, 90 ¿Qué? ¿24? No No 15 Mira, 15 Más 3 10 Y más 18 Sí 27 No llega No llega Bueno, yo te voy a dar otra oportunidad pero le saco dinero a esto, te puedo darte 100 mil pesos No, pero es que tú tienes esta vaina aquí como rara Javi, ante gámara mi gente, usted está viendo esto aquí en pantalla, usted puede sacar su cuenta allá No, la gente está viéndolo en pantalla Aquí no, no, no van a encontrarla Javi, si quieres el último intento te doy 100 mil Bueno, yo te voy a dar esta cadena de oro, podemos apostar que eso da Eso no da Si yo pierdo, yo te doy Si yo pierdo, yo te voy a dar para que tú lo resuelvas Exactamente Y si algo, yo te doy la cadena Ok, perfecto Bueno, dale Resólvelo tú Bueno, mira La respuesta correcta a este, esta es